¿Qué es la literatura infantil y juvenil? Para mí han sido muy importantes, muy especiales. Uno de ellos es La historia interminable de Michael Ende y el otro es Oliver Twist de Charles Dickens. Cuando tenía 10 años, más o menos, estaba en sexto de básica, leí Caminantes del Sol de Edna Iturralde. Lo recuerdo mucho porque fue un libro que terminé en tres días. Entonces estaba maravillada de que lo haya terminado tan rápido. Yo era de las personas que alzaba la mano y le decía a la profesora, ya terminé. Y ella me decía, por Dios, María Alejandra, no dirás lo que pasó porque estamos intentando capítulo con capítulo y ir avanzando con tus compañeros. También la Biblioteca Secreta de la Escondida de Leonor Bravo me encantó. Lo leí también cuando tenía 11, más o menos. Me maravilló mucho la idea esta de la hacienda, que es algo que luego yo tomé y retomé en mis historias. Leí Fals es una de las etapas más bonitas de la vida de un ser humano. Verles a los niños es ver esa libertad que tienen para sentir. No están atados a muchas cosas, entonces sienten con mucha fuerza, disfrutan con mucha fuerza de todo. Perdonan muy rápido porque para ellos hay cosas que no entienden. No entienden las guerras, no entienden por qué la gente se enoja por ciertas cosas. Las cosas para ellos son simples. Y claro, luego cuando van creciendo, se vuelven adolescentes y empiezan más bien a tomar posturas. Es una etapa distinta, pero que en las dos se puede disfrutar la literatura de diversas maneras. Como yo leía desde tan chiquita y en cierto momento después de leer tanto, me nació la necesidad de empezar a contar mis propias historias. Tengo un recuerdo muy especial con un cuento específico que fue el primero que escribí, que se llama Tu reflejo lo dice todo. Que tenía 11 años, ya cuando lo terminé le di a mi abuelito. Entonces él estaba tan emocionado que lo mandó al periódico local, era el diario La Verdad de la ciudad de Ibarra, que lastimosamente ya no existe, y decidieron publicarla. Luego vinieron cientos y cientos de hojas escritas en la computadora. A mano me parecía muy difícil porque tenía muchas ideas, siempre fue una persona de muchas, muchas ideas que se mezclaban. Más o menos ya después de haberme graduado, decidí terminar una novela, pero. Y luego escribí una siguiente novela que sí fue la primera que publiqué, que es La Habitación Secreta. Yo entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica y una de mis profesoras era María Eugenia Lazo, que se dio cuenta de que yo sabía narrar y me lo mencionó. Entonces yo le dije, yo tengo un manuscrito que me encantaría de alguna manera publicarlo, presentarle a algún editorial para que pueda considerarlo. Y fue allí como yo lo envié, quedó el manuscrito en norma y fueron los siguientes editores los que tuvieron que analizarlo y darme la respuesta de si se publica o no. Bueno, es un proceso que duró alrededor de tres años y fue así como ingresé al mundo editorial. Mi siguiente libro fue un álbum ilustrado al que le tengo muchísimo cariño, se llama Titir y Mario. Es un libro que sacamos con Chacán Editorial. El primer libro de Chacán Editorial, esta editorial independiente que le apostó a Titir y Mario como su primera novela infantil y con la que empezaba una serie de títulos que luego expandiría su catálogo. Y es la historia del mejor titiritero de la ciudad que al momento de perder su títere pierde su identidad. Y es justamente la idea de que nosotros no tenemos que depender de absolutamente nada para ser quienes somos. Posteriormente a esto vino una novela que presenté al premio Libresa 2017, que resultó finalista del concurso internacional. Entonces con la esfera dorada utilicé de escenario a la hacienda de mi abuelita materna. Y con Aventura en Cueva Oscura, que es otra novela que acaba de salir, es la otra hacienda, que es más bien un poquito más oscura, más antigua, que tiene otros tintes. Mis abuelitos han sido figuras de mentoría en mi vida y es algo que he desarrollado también en mis historias. Super Abuelo, la historia tiene una linda, linda historia, valga la redundancia, atrás de él. Fui invitada por la Fundación Tase a escribir para los niños cuyos abuelitos estaban siendo tratados allí. Fundación Tase se dedica precisamente a ayudar a personas que están con Alzheimer. Me comentaron que muchos de ellos tienen miedo, les duele que sus abuelitos olviden sus nombres, no saben qué hacer cuando ellos olvidan sus cosas. Y intenté con esta historia responder esas inquietudes y darle un paliativo, un bálsamo a esos dolores, mostrando que es algo que sucede. Ahí quise mezclar un poco este otro arte, la ilustración y permitir que los niños exploren el libro no solamente con la historia, sino que también puedan recordarla a partir del dibujo. Mis ilustradores han sido maravillosos, para mí siempre ha sido mágico poder ver las ilustraciones de mis libros, porque siento que cuentan una historia que yo ni siquiera vi. Me encanta ver el producto final, porque siento que están contando la historia desde su arte, que muchas veces llega, a veces más incluso a los niños, que la propia historia. Me gustó siempre la fantasía, creo que es una forma muy interesante de topar muchos temas de la realidad desde otra perspectiva. No tiendo a escribir para una edad específica, simplemente voy escribiendo lo que me nazca, también en el tiempo que tengo ahora. Estoy muy metida en mi trabajo directamente, que es de protección de niñez y adolescencia, con el tema de la mochila viajera, que es un proyecto muy interesante que permite que niños desde sectores de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad puedan acercarse a la literatura. Entonces estoy entre estos dos lados de promocionar la lectura como una política para niñez y también seguir escribiendo. Bueno, yo veo un futuro positivo, sin embargo el presente está en un estado en el que se debe trabajar mucho. Yo he ido también ingresando en ciertos espacios, por ejemplo Girándula, soy miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil, y estoy ayudando, aprendiendo, porque me encanta también el trabajo que hacen, la Maratón del Cuento, que es un ícono de la ciudad de Quito, y que debería expandirse también a otras provincias para que llegue también a esos sectores donde la literatura infantil y juvenil no llega. Y también es una tarea que tienen las editoriales. Estoy muy agradecida con las personas que lograron abrirse camino frente a muchas dificultades, porque es de un género que era mal visto, criticado, considerado incluso como no literatura, y son personas que se enfrentaron a todas estas cosas para poder darle la oportunidad a las siguientes generaciones de lanzarse, a escribir libros para niños, niñas y adolescentes, siendo conscientes de la importancia que tienen los libros y siendo conscientes de que es verdaderamente literatura, y que es una literatura que tiene que ser tratada con la seriedad del caso. Yo aprendí a amar los libros, aprendí a que fuera también el refugio donde yo voy para divertirme, un refugio de placer, luego un lugar para poder expandir mi conciencia, mi conocimiento, pero un lugar siempre muy, muy amoroso.